Un espectáculo muy lindo a nivel nacional, por primera vez en Barranquera, creo que está realzando lo que es el básquet en Barranquera, apoyándonos al club más o menos y a la ciudad toda Barranquera. Muy contento por este emprendimiento. Bueno, y el consejo que lo declara de interés. Sí, el consejo está declarado de interés municipal, todo el evento deportivo que hubo hoy y siempre apoyando al deporte.